Hey que tal, vamos allá con otra review en este caso una review de la que os gustan dije que iba a hacerla más adelante pero prefiero hacerlo ya que tengáis la información cuanto antes posible, analizada realmente podéis verla ya por vosotros mismos no estoy revelando nada pero me gusta que, yo que se, me gusta hablar de ello y me gusta que, yo que se, que compartamos información aunque solo hable yo, realmente luego en los comentarios veo vuestro feedback y cojo ideas y demás osea, me viene bien hablar de esto también en Youtube vale, vamos a hablar de los Warscruels de los Orcos de los Orrug Warclans que voy a empezar por los Iron Jaws y luego voy a pasar a los BoneSplitters vale, me he descargado ya de la página de Warshop os metéis en cada miniatura donde pone abajo pone descargar ahí os podéis descargar gratuitamente cada Warscruel para que vayáis viéndolo si queréis verlo mientras yo voy hablando de ello también vamos a empezar con el Orrug Megaboss a pie voy a empezar así, voy a coger el Tuntún Orrug Megaboss a pie no voy a estar comparando mucho con el anterior códex si hay alguna cosa muy destacable sí, pero en principio no lo voy a hacer tiene 7 heridas, movimiento 4, salvación de 3s y coraje 8 está muy bien en atributos una salvación de 3s es dura y en un bicho de combate que va a partirse la cara está guay y 7 heridas es bastante potente por lo general los héroes de este tamaño suelen tener, o de a pie suelen tener 5, 6, algunos 7 son las heridas de un ogro o sea, está muy bien tiene alcance de armas tiene 1 tiene 6 ataques que van a 3 estreses menos 1 daño 2 de base tiene las reglas puño, arranca, piños dice que los Orrugs armados con uno de estos guanteletes de hierro pueden usarlos para bloquear los golpes enemigos y a continuación lanzar letales contraataques con los puntiagudos pinchos dobles del arma eso se aplica a que las reglas si la tirada de salvación de un ataque que tome como blanco a una miniatura armada con un puño arranca piños obtiene un 6 sin modificar la unidad atacante sufre una herida mortal tras haber resuelto todos sus ataques bueno, está bien hace que te pinches si le pegas está bien luego tiene sacar fuerzas de la victoria esta regla es muy muy buena aunque creo que hay un error lo hemos estado hablando en un grupo o hay un error o bueno, vamos a ver dice sacar fuerzas de la victoria cuanto más victorias logra un megaboss más fuerte se vuelve al final de la fase de combate si cualquier miniatura enemiga ha sido eliminada debido a las heridas infligidas por los ataques de esta miniatura durante la fase de combate suma 1 al atributo de heridas de la miniatura y suma 1 al atributo de ataques de machaca y astuta vale, aquí viene el error machaca y astuta son las armas de Goldrack entonces voy a meterme un segundito a ver la app del móvil la de Age of Sigmar porque aquí viene en español pero en la app viene en inglés voy a ver si en inglés dice otra cosa porque obviamente esto me pinta un poco raro que te pongan suma 1 al atributo de machaca y astuta cuando machaca y astuta son las armas de otro tío de otro personaje vamos a ver megaboss actualizado si, está mal aquí en el warscroll en español porque es la misma regla solo que le añades las heridas y el ataque si haces heridas con la boss chopa y la rip to fist o sea, está mal han hecho un corta pega cutre pero, o sea, la regla está bien es correcta pero no el nombre de las armas o sea, que básicamente yo creía que había sido un error de corta pega y que directamente la regla no estaba aquí pero sí, tranquilos la regla está aquí es muy buena regla esto significa que quieres meter a este tío en combate cuanto antes porque con que mate a una piñatura a una se va a subir una herida y un ataque para el resto de la batalla y esto es acumulativo o sea, no pone que no sea acumulativo dice, si al final de la fase de combate si cualquier miniatura enemiga ha sido eliminada debido a las heridas infligidas por ataques de esta miniatura durante la fase de combate suman un nuevo atributo de heridas y un nuevo atributo de ataques o sea, esto significa que con que matemos a un mísero esqueleto nos ponemos con 8 heridas y 7 ataques en el siguiente turno con que matemos a otro esqueleto nos ponemos con 9 heridas y 8 ataques y así hasta el infinito o sea, si conseguís estrenar a este tío en combate eternamente acabaría siendo el tío más poderoso del universo o sea, va increchendo habrá que ver alguna FAQ de si esto tiene un límite o algo porque me parece burrísimo o sea, me parece muy bueno este tío tiene una cantidad vale 150 puntos el megaboss de verdad, siendo así estoy por meterme siempre 2 o 3 megabosses porque por 150 puntos tienes una bestia en combate es una bestia parda 6 ataques de año 2 es una burrada la salvación es muy buena tiene buen coraje la putada es el movimiento pero da igual ya veremos trucos para mover más rápido a este ejército pero bueno las habilidades de mando tiene una habilidad de mando que es dadle chicos ya los tenemos con un golpe lo bastante certero o un grito lo bastante alto este megaboss puede inspirar a los Iron Jaws bajo su mando para que luchen aún con más entrega puedes usar estabilidad de mando al inicio de la fase de combate en tal caso elige una unidad de Iron Jaws amiga completamente a 12 pulgadas o menos de una miniatura amiga con estabilidad de mando o completamente a 18 si la miniatura con estabilidad es un monstruo o sea si va montado en un en un en un joder en un Maucruza será a 18 pulgadas y si va a pie será a 12 vale hasta el final de la fase suma más una de las tiradas para impactar de los ataques realizados por la unidad elegida una unidad no puede beneficiarse varias veces de esta por fase de esta habilidad nada te impide que por un punto de mando se lo tires a sí mismo y se va a poner con 6 ataques que impactan a 2 veremos un combo con el War Chunter que es darle al Mega Boss más 1 al daño entonces se pondría con 6 ataques a 2 3 menos 1 daño 3 ostias ostras mete mucho eso se puede bajar todo lo que queráis esto sin contar que se dope claro que si se va dopando con habilidades del Wagh y demás se puede poner esto muy muy burro muy burro vale lo veo y le daría una puntuación a esto de de 8 7 7 y medio sobre 10 es muy buena esta miniatura mete mucho aguanta mucho tiene una habilidad de mando buena va mejorando a lo largo que va combatiendo a medida que va combatiendo el enemigo tiene que matarla rápido o se va a poner muy muy burra está muy bien está muy bien tiene unas claves las claves son destrucción orruk iron jaws héroe y megaboss vale vamos a pasar a la siguiente unidad vamos a seguir con con los con los warscore vamos a ir con gordrak el jefazo de tocho gordrak es el puño de gorko tiene 16 heridas movimiento al principio de la batalla tiene 12 luego baja a 10 a 8 a 6 y a 4 vale pero empieza la batalla con 12 tiene salvación de 3s y coraje 8 está bien tiene un arma de disparo que llega a 8 pulgadas es un bramido se pone a gritar bramido revienta entrañas son 8 pulgadas de alcance 6 ataques a 12 estres menos 1 daño 1 no suele esto lo han cambiado bastante creo antiguamente creo que era un solo ataque de daño 1 de 6 ahora son 6 ataques de daño 1 yo prefiero 6 ataques de daño 1 que un ataque de daño 6 porque de la jugabasa era un solo dado y no solía entrar no tenía no he tenido buena experiencia con ese ataque así que bueno 6 ataques a 2 estres menos 1 daño 1 están bien tenemos luego los perfiles de atributos de ataque que tiene machaca que es un hacha astuta es otro hacha y luego los puños y las colas del dragón vale la primera hacha machaca hace 5 ataques a 2 estres menos 1 daño 1 de 3 astuta hace 5 ataques a 2 estres menos 1 daño 1 los puños y la cola poderosos son al principio de la batalla 9 ataques a 3 estres menos 2 daño 2 aquí han fusionado los ataques porque antiguamente eran menos puñetazos pero de daño 3 y luego la cola iba por separado ahora han fusionado las dos cosas bueno yo creo que es para simplificar un poco porque gordrak tenía como 5 perfiles de ataque o 4 perfiles de ataque era un poco coñazo hacer todo gordrak lo han dejado en 3 perfiles de ataque y ya está vale que más tenemos por supuesto vuela tiene volar aunque el bicho sea tocho y tal le pese el culo puede volar habilidades masa destructiva masiva piños grandes que es el dragoncito es una avalancha tan imparable de músculos y furia que convierte en una mezcla de carne picada y escombros todo lo que encuentra su vaso o su camino bueno es una bestia después de que esta miniatura realice un movimiento de carga puedes elegir una unidad enemiga a una pulgada de esta miniatura y tirar el número de dados igual a la tabla que tenemos arriba a la masa destructiva por cada 5 o más la unidad sufre una herida mortal antiguamente era 4 o más antiguamente era 4 o más lo que pasa es que antes eran 8 dados y ahora son 9 dice además después de que esta miniatura realice un movimiento de carga puedes elegir un elemento de terreno a una pulgada o menos de esta miniatura y tirar el número de dados igual a la masa destructiva masiva que figura en el daño de la miniatura si cualquiera de los dados es un 6 las unidades ya no recibirán el modificador de cobertura a las tiras de salvación por estar dentro de ese elemento de terreno va rompiendo la mesa es muy gracioso esta regla es nueva la de romper la escenografía es nueva si las heridas mortales infligidas por masa destructiva significan que ya no quedan miniaturas enemigas a 3 pulgadas o menos de ella puedes realizar otro movimiento de carga y puedes realizar otro ataque de masa destructiva si la carga es exitosa esa miniatura puede intentar realizar cualquier número de movimientos de carga en el mismo turno siempre y cuando cada uno tenga como resultado que todas las miniaturas enemigas a 3 pulgadas o menos sean eliminadas bueno pues gorda que está si te sale la carambola de que vas pisando unidades y saltando a por otra y pisando una y saltando a por otra y pisando una y saltando a por otra pues te escojonas y es lo mejor del mundo o sea es que es es el el sumum de ser un orco pero pocas veces sucede la verdad tienes que controlar muy bien las cargas tienes que saber muy bien a quien cargas y demás hay que cargar a gente que obviamente puedas matar a personajes heridos unidades pequeñas y demás vale tenemos el hacha astuta astuta está imbuida en el poder de morco y busca ansiosamente magos enemigos a los que matar si la tirada para herir de un ataque es realizada por astuta y que elige un blanco como un mago el resultado es de 4 más dicho atacante inflige un de 3 heridas mortales al blanco y la secuencia de ataque que termina no hagas tirada de salvación está guay o sea es para coger a estamos hablando de que astuta tiene 5 ataques a 2 estres es menos 1 daño 1 pero es claro a magos les revientas porque son 5 ataques a 2 es para impactar y luego a 4 le cajas casillas mortales automáticamente sin salvación claro entonces es que a un mago hay mucho mago por la mesa y no quiere acercarse a goldrack o sea está muy bien y luego machaca machaca está imbuida por el poder de gorko lo que hace especialmente letal contra campeones enemigos si la tirada para impactar de un ataque realizado por machaca y que elija como blanco un héroe que no sea un mago obtiene un resultado de 4 más dicho ataque inflige entre 3 heridas mortales al blanco y la secuencia de ataque termina o sea son lo mismo lo que pasa es que la de astuta es a la a la es a la tirada de herir y machaca es a la tirada de impactar o sea machaca es mejor porque se salta un filtro ya directamente lo que pasa es que no es además del daño o sea es una putada eso porque machaca tiene daño de 3 de base y bueno directamente es como que lo convierte en mortal pero molaría que fuese un daño añadido o sea que reventases más pero bueno tiene la regla de sacar gordak tiene la regla de sacar fuerzas de la victoria que es igual que la del megaboss o sea que cada vez que mate una miniatura se cura o sea no cada vez que mate una miniatura que es con que mate una miniatura al final de la fase de combate se cura una herida y se suma uno de los ataques de machaca y astuta de ambas está muy bien o sea si vas ya no tienes que matar héroes ni matar nada no ahora es matar miniaturas o sea que iba a matarlas porque gordak va a matar a gente entonces va vas a tener un bicho que no se va a curar a un ritmo muy grande no va a subir un montón de ataques pero no te interesa que llegue a la batalla al final porque como vaya matando cada turno una miniatura se puede poner muy bestia se puede poner muy cafre o sea con machaca y astuta con nueve ataques se puede llegar a poner muy burro o sea es muy bestia es muy bestia es muy bestia vale luego tenemos la habilidad de mando que es la voz de gorko esta habilidad de mando antiguamente era muy bestia a ver como la han cambiado el grito de gordak porta la fuerza elemental de su brutal dios e inspira a sus tropas a cargar contra el enemigo cortando y machacando y golpeando con desenfreno puedes usar esta habilidad de mando al inicio de la fase de combate en tal caso elige hasta 3 unidades de destrucción no de iron jaws de destrucción de la facción amigas completamente a 24 pulgadas esta miniatura hasta el final de la fase suma 1 a las tiras para impactar de los ataques realizados por las miniaturas elegidas una unidad no puede beneficiarse de esta habilidad de mando más de una vez por fase y una unidad no puede beneficiarse de esta habilidad y de la habilidad del alde chicos ya los tenemos en la misma fase ha bajado ha bajado antes era muy tocha antes era muy bestia esta habilidad de mando antiguamente era muy 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 bestia básicamente gordak estaba para esta habilidad de mando la anterior era algo así como que elegías una unidad y el tongo era que si la unidad pertenecía a un batallón también le afectaba a todo su batallón o sea que imaginaos el tongazo y entonces esa unidad podía cargar 3 dados y quedarse con los 3 dados o sea no elegir los 3 y le dabas más 2 a los ataques a cada perfil de ataques era muy bestia era muy bestia porque tú esto lo hacías con un con una horda de iron jaws de brutos y se quedaba sola la gente si te cargaban brutos con más 2 ataques cargando 3 dados pues imaginaos muy bestia ha bajado ha bajado ha bajado gordak es un poquito peor creo que es un poquito mejor de media contra todo el mundo pero es un poquito peor contra también hay que tener en cuenta una cosa de gordak no solo estos son los atributos gordak en el big wag en el gran wag da 6 puntos de wag cada turn eso es muy muy guay porque con nada que tengas a gordak 2 o 3 turnos en la mesa sumas una cantidad de puntos brutales vale vamos a seguir vamos a seguir vamos a pasar a vamos a pasar al mega boss en maucruza pero el normal vale mega boss en maucruza es parecido a gordak pero tiene una herida menos tiene mismo movimiento misma salvación mismo coraje el bramido en vez de 6 ataques son un de 6 las sacatripas del jefe y la rebanadora o sea tiene vamos a ver opciones puede ir con sacatripas de jefe y rebanadora o con rebanadora de jefe y puño arrancapiños la primera opción sacatripas de jefe y rebanadora son alcance 2 ataques 8 a 3 estreses menos 1 daño 2 y luego la otra opción es la rebanadora es 6 ataques a 3 estreses menos 1 daño 2 ahora veremos cual es mejor y luego tenemos los puños y la cola del dragoncito que en el de goldrax son 9 y aquí son 8 vale y la masa destructiva que es lo que cambia la masa destructiva es la masa destructiva es 8 dados en vez de 9 y aparte no puede destruir escenografía o sea el goldrax si destruye la escenografía este no bueno no destruye la escenografía te quita la cobertura de la escenografía pero este no la destruye este no es tan grande el puño arrancapiños es como el del megaboz a pie que si la tirada de salvación es un 6 la unidad que te ataca se hace una herida mortal a si misma está gracioso y luego tenemos sacar fuerzas de la victoria que es la misma la de recuperar heridas y ataques es igual y la habilidad de mando es la misma que la del megaboz a pie solo que el alcance es de 18 en vez de 12 este tío vamos a ver goldrax costaba 540 puntazos poco caro y el megaboz en maocruza cuesta 460 casi casi 100 puntos menos 80 puntos menos uff yo creo que goldrax mínimo a 2000 puntos si no se está comiendo mucha lista y el maocruza normal si que puede ir a 2000 o menos 1500 podría llegar a maocruza pero ya ya contaré mi teoría sobre los maocruzas porque no 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 los veo competitivos ahora mismo están bien están bien si llegan al combate obviamente pero como no llegan al combate como te los atasquen por algún lado te los disparen de lejos y tal son muchos puntos invertidos que que jode perder pero bueno habrá que probarlo en batalla la miniatura es preciosa y es una razón muy potente para llevarlo vamos a seguir vamos a ir a los a los war chanter este es de las cosas que más han mejorado de la lista si no diría que es lo más importante de la lista ahora mismo es importantísimo tiene 6 heridas movimiento 4 salvación de 4 y coraje 7 tiene armas tiene un palo de gorko y palo de morco vale cada palito es de un dios alcance de una pulgada 6 ataques a mejor han ataques antes tenía 4 ahora tiene 6 a 4 estreses sin rending daño 1 vale el ritmo de la destrucción el poder del waj que recorre un war chanter imbuye a sus ataques de una energía febril que los enemigos pronto aprenden a temer si el resultado de la tirada para impactar de un ataque realizado por un palo de gorko y palo de morco es un 6 sin modificar dicho ataque hace 2 impactos en vez de 1 vale hay que hacer una tirada para herir y salvación por cada uno y luego tiene lo que es importante que es la furia violenta los war chanters destacan por contagiar una furia destructiva a sus compañeros pieles verdes en tu fase de héroe puedes elegir una unidad de iron jaws amiga a 15 pulgadas completamente hasta tu siguiente fase de héroe suma 1 al daño infligido de los ataques por las armas de combate una unidad no puede beneficiarse más de una vez por esta estabilidad es brutal esto es brutal brutal o sea subir más 1 al daño a toda la unidad es increíble es es imaginaros los combos brutos con más 1 al daño ala hard boys con más 1 al daño pasan de ser una infantería buena a ser una infantería letal chicos war chanters son super necesarios se han revalorizado totalmente antes eran un poco ñe estaban bien si estaban bien llevar un war chanters podía si podía venir bien ahora no es que podía venir bien es que ahora no salgas de casa sin 2 o 3 son vitales vitales o sea cuando digo vitales es 10 de 10 o sea 10 de 10 tiene un coste vamos a ver cuánto vale el war chanters vale 110 puntos es ridículo aparte luego tienen las danzas que ya conté en la review que si no lo habéis visto os invito a verla la de iron jobs es brutal o sea es como un sacerdote que dopa las unidades que da más daño él en sí mismo es bueno un tío con 6 heridas a la 10 de 4 está muy bien lo lleva siempre cerquita de los orcos para protegerlo está guapísimo está muy muy bien este tío 10 de 10 importantísimo en la lista vamos a seguir el huerno chamán el chamancito el mago el guldan de la vida que es que es igual que el guldan del warcraft o sea es que es igual es que es el puto guldan la miniatura pero bueno herida 6 movimiento 4 salvación de 5 es un poco peor que el resto y coraje 6 un poco más cobardica tiene 1 de alcance de las armas 3 ataques a 4 3 es menos 1 daño de 3 mete bastante caña parece que no pero menos 1 al rending daño de 3 está curiosote poder brutal el huerno chamán canaliza la energía del guag emitida por las peñas cercanas de orrux si esta miniatura está completamente a 18 pulgadas o menos de una unidad de iron jaws amiga con 10 o más miniaturas al final de la fase de héroe puede intentar lanzar un hechizo de vómito verde además de cualquier otro hechizo que pueda lanzar incluso si algún mago ha intentado ya lanzar dicho hechizo en la fase de héroe vamos a analizar esto esto es muy guay te permite llevar un hechizo que el vómito verde es muy bueno y te permite lanzarlo o sea te permite llevar un hechizo que te interese llevar de la lista de hechizos porque el vómito verde ya es gratis lo tienes ya y puedes disparar los dos vale está muy bien lo que no sé si es que puedes intentar tirar dos hechizos o no ahora leyéndolo creo que no dice si esta unidad está puede intentar lanzar el vómito verde además de cualquier otro hechizo que pueda lanzar ah no si 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 que puede vamos técnicamente es lo que entiendo o sea que aunque seas un mago de nivel 1 digamos el vómito verde es gratis si se dan las condiciones está guay vamos a ver que hace el vómito verde tiene una dificultad de 6 muy facilito si se lanza con éxito elige un punto del campo de batalla a 2 de 6 fuemes o menos del lanzador y visible para él y traza una línea recta imaginaria de un milímetro de ancho desde ese punto y la parte más cercana al lanzador vamos que trazas una línea a 2 dados de 6 cada unidad que tenga miniaturas tocadas por esta línea sufren de 3 heridas mortales amigas o enemigas cada unidad vale hay que tener cuidado donde la lanzáis pero está muy bien porque podéis como se puede spamear encima como los magos pueden lanzar el vómito verde muchas veces o sea varios magos pueden lanzarlo os podéis hacer una especie de ejercito de magos orcos y ir a hacer heridas mortales por todos lados o sea en plan vómito verde vómito verde vómito verde vómito verde en plan vais con una horda de orcos y todo rodeado de magos y vais a las líneas del enemigo y empezáis a vomitarles es un hechizo muy fácil de lanzar ya veremos con el guag que es fácil más fácil de lanzar aún o sea si no habéis visto el big guag ver el vídeo porque ahí os cuento cómo se puede mejorar la magia para lanzar mejores hechizos yo veo posibilidades de listas cachondas de todo magos o sea está muy gracioso el tema está está gracioso vamos a ver cuántos puntos vale el chamán el chamán vale 110 está muy bien para lo que hace están muy bien los personajes orcos menos los maucrusas que los veo un poco caros yo creo que el maucrusa tiene que costar menos pero están bien están bien vamos a seguir con la review vamos allá en este caso hemos acabado los personajes ahora vamos a ir a los vamos a ir a los hard boys los hard boys es el chico orco el orco negro de fantasy aquí se llama chico duro dos heridas cada uno a movimiento 4 salvación de 4 y coraje 6 vale que han hecho con las armas antiguamente los hard boys tenían diferentes armas era un poco coñazo porque que si les ponías con armas a dos manos que si les ponías con arma de mano y escudo que si les ponías con dos armas de mano ahora no ahora llevan rebanadoras de hard boy vale llevan una variedad de rebanadoras que todo se traduce en que de media hacen dos ataques a una pulgada a tres estreses menos uno daño uno es como si todos llevasen el arma a dos manos el arma tocha porque antiguamente el arma tocha hacía este perfil vale que pasa que ahora te dan la opción de que dos de cada cinco miniaturas vayan con un escudo de forja o ru gratis vale lo que te hace el escudo es que tiras un dado cada vez que te hacen una herida a una herida mortal no una herida heridas mortales no se las salvan solo heridas normales y con el 6 se la quitas o sea tira un dado que hace que si no es una herida a una miniatura claro no son heridas mortales son heridas normales es un poco putada eso voy a verlo en la app porque me parece un poco raro porque es la típica regla que permite también salvar mortales pero uff me está despistando un poco voy a ver hard boy vamos a ver lo que hace el escudito no no es una herida mortal es una herida normal o sea que no no se puede quitar mortales de ninguna manera bueno sería un poco tocho porque porque si una peña de 30 puede llevar 2 de cada 5 miniaturas podría llevar 2 2 2 por 4 por 3 serían 12 escudos no no 12 escudos si 2 2 de la primera o sea 4 de la primera decena si 4 por 3 12 serían 12 escudos claro si salvasen mortales ostras absorberías muchas 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 heridas mortales lo veo normal lo veo normal que no absorba mortales es como una salvación doble tienes una de 4 y luego tienes una de 6 durante un rato bueno no está mal el jefe de la unidad suma más 2 ataques a las remanadoras en vez de tener 2 ataques tiene 4 el tamborilero muy importante 1 de cada 5 miniaturas puede ser un tamborilero sumas 2 astillas de carga de la unidad vale importante llevar un tamborilero chicos no salgáis de casa sin él o sea con que llevéis 1 vale lo retiráis al final o sea cuando ya habéis cargado ya estáis en las líneas enemigas ya no os hacía tanta falta no le retiréis rápido acordaos de no quitar a vuestro tamborilero pero bueno y luego 1 de cada 5 miniaturas de la unidad puede ser o bien un abanderado de gorka morca o bien un portaglifos de gorka morca 1 de cada 5 o sea que puede llevar variedad el abanderado de gorka morca hace 2 o sea sumas 2 al coraje mientras bueno mientras tengas esto está muy bien porque antiguamente el estandarte daba 2 al coraje pero solo en combate solo cuando estabas cerca de combate ahora no ahora siempre o sea que ahora los hardboys tienen coraje 8 realmente está muy bien y luego el portaglifos es resta 1 al atributo de coraje de las unidades enemigas a 3 pulgadas o menos de algún portaglifo pues nada llevar un estandarte un portaglifo y un tamborilero entonces tendréis más 2 a las cargas bravery 8 y restaréis 1 al bravery del rival que nunca viene mal y ya está ¿por qué veo esta unidad bastante buena? pues porque con el war chanter esta unidad pasa a tener daño 1 a tener daño 2 y eso es la muerte tener 2 ataques a 3 estreses menos 1 daño 2 con la habilidad de gordrak bueno del megaboss serían 2 ataques a 2 estreses menos 1 daño 2 con el big wag hay capacidad de sumar 1 para herir o sumar 1 para impactar o sea los orcos parece que no pero cuando se empiezan a lopar con el wag se ponen cabrones pero cabrones cabrones tengo unas ganas de probarlos que os cagáis o sea estoy con un hype de la polla os lo juro es que tengo unas ganas de probarlos ya increíbles a ver quién es el desgraciado que se pone delante mío que quiero meterle una chaza en la cabeza bueno me gusta mucho esta unidad creo que está apañada vamos a ver los puntos que vale los hard boys son ahora vienen de 5 en 5 vale mola porque antiguamente de 10 en 10 era un poco caro de pagarlos vienen de 5 en 5 y valen 90 cada 5 vale no hay reducción no hay reducción o sea que son 180 cada 180 cada 10 lo veo bien son caros pero tienen muchas posibilidades de ser muy 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 burros muy burros muy burros vale tienen dos heridas cada uno chapa de 4 es una infantería muy dura muy dura y con el daño 2 van a hacer mucha pupa ya no es tontería esa unidad con daño 2 estamos hablando que ya daño 2 con rending menos 1 te vas a bajar mucha gente vamos a la siguiente unidad que son los vamos a ir con los brutos si vamos a ir con los brutos los brutos también están graciosetes tienen 3 heridas cada uno o sea una herida más que cada que los orcos que los hardboys movimiento 4 como veis el movimiento es una de las cosas que putean a los a los iron jaws pero bueno para eso tienen habilidades para moverse más rápido y luego tienen salvación de 4 y coraje 6 el coraje es una putada en los en los en los brutos porque no tienen grupo de mando no tienen estandartes no tienen nada para subírselo es una putada vale una unidad de orrug brutos puede tener cualquier cantidad de miniaturas la unidad está armada con una de las siguientes opciones dos rebanadoras brute o bien un zacatripas a dos manos vale o sea puedes llevar o todos con zacatripas a dos manos o con dos rebanadoras vale luego una de cada cinco miniaturas puede reemplazar su opción por una rebanadora sangrienta que era la gorechopa creo que era antiguamente entonces vamos a analizar las armas que tienen las dos rebanadoras de bruto son armas de alcance uno cuatro ataques cada uno está muy bien a treses treses menos uno daño uno muy bien el zacatripas a dos manos que es la otra opción llega de alcance dos pero tiene una de ataque menos vale o sea intercambiáis alcance por ataques eso ya es a gustos para unidades muy tochas os viene bien el zacatripas para unidades más pequeñitas pues no vale el lo que no sé si se podrán mezclar armas en las en las tropas yo creo que no creo que no se puede mezclar creo eh pero habría que habría que preguntarlo si lo sabéis chicos si se pueden mezclar armas de que la primera fila lleve unas armas y las de la fila de atrás lleven otras no sé habría que verlo la rebanadora sangrienta es la gorechopa son dos pulgadas dos de alcance tres ataques a cuatro estres menos uno daño dos muy bestia y luego ya pasamos al jefe de la unidad el jefe de la unidad tiene dos opciones vale puede ir con una rebanadora de jefe o con una garra de jefe y machaca de bruto vale básicamente es o el jefe va con la pinzita esta con la pinzita de esto con una porra o con la rebanadora de jefe antiguamente la garra del jefe y la machaca tenía tenía unas reglas especiales un poco coñazo porque tenías que enganchar con la pinza y si con la pinza enganchabas los ataques entraban gratis los otros ahora ya han fusionado el perfil ahora ya es cuatro ataques a cuatro estres menos uno daño dos y de la otra manera son tres ataques a tres estres menos uno daño dos vale o sea cambias impactar peor pero por un ataque más y luego la unidad entera tiene una regla que es a por la cosa grandota dice los brutos sobresalen enfrentándose y matando enemigos más fuertes sumas uno a las tiradas para impactar de los ataques realizados por esta unidad que elijan como blanco a unidades que tengan cuatro o más heridas vale está guay o sea es para anti caballerías tochas anti monstruos y demás más uno para impactar está muy bien porque te pones con los ataques de básicos te pones con impactando a doses la rebanadera de jefe impactaría a treses está bastante gracioso o sea no a doses también la rebanadera de jefe la agarra a treses vale y ahora aquí viene lo que os voy a decir importante imaginaos esta unidad con el daño que hemos visto que hace la cantidad de ataques que voy a tener dopados con el guag dopados con con personajes y demás imaginaos esto dopados por un war chanter que tiene daño más uno cada arma o sea las rebanadoras de bruto tienen daño dos las rebanadoras han quitado daño tres tres ataques de daño tres tres ataques de daño tres el jefe tendría cuatro ataques de daño tres estáis contemplando la cantidad de daño que puede hacer esta unidad y es una unidad que no es excesivamente cara o sea una unidad de cinco tíos son vamos a ver los puntos que brutos son 140 puntos cada cinco están genial o sea están yo veo brutos pero a man salva yo creo que es la edición de los brutos los hardboys van a venir bien pero los brutos son la leche o sea 140 puntos cada cinco estamos hablando que te puedes meter unidades múltiples que además te vienen bien para el tema del guag y demás te puedes meter unidades múltiples a cholón 140 por 140 por 140 por 140 es que es que está muy bien está está muy bien y encima son battle line tanto en el ion jaws como en el bing guag están muy bien dopados como bar chanter son una burrada vamos top unidad top de la destrucción muy 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 buena vamos a pasar a la siguiente unidad que ya nos queda solo una de los de los iron jaws que son los goregruntas vamos a ver como ha cambiado esta unidad creo que ha mejorado vamos a ver cinco heridas cada uno a nueve nueve movimientos o la caballería salvación de cuatros y coraje siete vale están muy potentes en atributos tienen dos tipos de armas tienes la rebanadora de hierro fundido o la sacatripas a dos manos vale la rebanadora de hierro fundido son cuatro ataques a tres estreses menos uno daño uno vale pero la sacatripas tiene un ataque menos pero tiene más alcance y tiene bufos a la carga que ahora veremos el goregrunta el jefe el jefazo de la unidad suma uno a los ataques tanto de una de las armas como de la otra vale o sea que hay un orco que tiene más ataques y aquí viene la coña de la unidad son las cargas incluso para estándares destructivos de los iron jaws una carga de goregruntas es una visión terrible los enemigos desaparecen bajo una marea de músculos gruñentes tiene un dado por cada unidad enemiga que se encuentra una pulgada o menos de una miniatura de esta unidad y después de que la miniatura la unidad complete el movimiento de carga con un resultado de cuatro más la unidad enemiga en cuestión sufre una herida mortal si la unidad tiene más de una miniatura cada tirada para determinar si se cumplen heridas mortales a las unidades enemigas debido a esta herida se llevan a cabo después de que cada miniatura completa es un movimiento de carga pero dichas heridas mortales no se asignarán hasta después de que todas las miniaturas de la unidad se hayan movido además suma uno al atributo para impactar y para herir de los ataques realizados por las sacatripas a dos manos y colmillos y pezuñas de la unidad vale que no lo he dicho los colmillos y pezuñas son del jabalí que son cuatro ataques a cuatro es cuatro sin rendir daño uno creo que merece la pena llevar el sacatripas porque aunque pierdas un ataque el sacatripas a la carga hace tres ataques a dos es dos es menos uno daño uno y los colmillos y pezuñas son cuatro ataques a tres es tres es sin rendir daño uno o sea son muchos impactos que vais a hacer y aquí viene lo de siempre el war chanter imaginar haber dopado a esta unidad con un war chanter estamos hablando de que son tres ataques cada orco a dos es dos es menos uno daño dos y el jabalí cuatro ataques a tres es tres es sin rendir daño dos eso es cada jabalí más las heridas mortales que hacen en la carga hacen una herida mortal a cuatro más cada miniatura en la carga está brutal la unidad está muy bien les han subido creo que les han subido de precio los goregruntas valen 160 puntos pero aún así siguen rentando o sea brutos y goregruntas rentan y los hardboys también rentan creo que han lavado la cara al ejército o sea no han mejorado susceptiblemente enormemente todo pero con los combos del war chanter con los combos de la magia y tal y del big wag han pasado de ser tropas caras que se morían muy rápido con las mortales que huyen rápido que no sé qué a ser un ejército contundente y duro de matar va a costar mucho matar ahora mismo a este ejército en combate como te pillen te van a reventar y en disparo mátales rápido porque se mueven cada vez que les disparas está calentito el tema está calentito bueno hasta aquí llega los warscrolls de los iron jaws comentadme ahí en los comentarios clic 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 darle caña qué unidad os parece mejor qué tipo de ejército os vais a hacer creéis que han mejorado que no han mejorado creéis que van a creéis que van a ir en plan yo que sé van a ir más tipo agoregruntas van a ir más a brutos van a ir a una mezcla van a ir en hordas de hard boys comentadme vale no os perdáis el siguiente vídeo buscarlo en el canal lo tenéis que tener en breves o hoy o mañana lo subiré para analizar los warscrolls de los de los one splitters vale así que nada seguir ahí atentos y gracias por por seguir el canal dale al like comparte y sigue el canal pues mucho más está por venir vamos a ver vamos a ver vamos a ver